¿Qué es la autoridad de Bolivia? Cuando ella se hacía cargo en el momento más picante de la vida de nuestro país, conversaba con ella y ella tenía una cantidad de deseos, de soluciones de llevar al país a buen puerto. Pero bueno, se presentó a la panrónica. Hoy de verdad me siento privilegiado en mi carrera de periodo. Añez que nos da este diálogo en exclusiva. Presidenta, gracias. Primero, primera pregunta que se la voy a hacer de entrada. ¿Cómo está su saludo? Primero, permítame saludarlos, Juan Carlos, después de mucho tiempo también que tengo esta oportunidad. Y saludar también a toda la audiencia. Y bueno, gracias a Dios estoy bien. He manifestado en alguna oportunidad de que el virus ha sido generoso conmigo y con mi hijo también. No pasó a mayores, pero la experiencia ya nos dice de que nosotros debemos cuidarnos y debemos tomar medidas de prevención para poder recibir el virus, si es que nos viene. Y que sea así, de manera leve, de manera suave, de repente comiendo sano, vitaminándonos, que creo que eso es una gran ventaja que tenemos para enfrentar. Pero sobre todo con mucha fe, ¿no? Yo creo que esa es una variable de la que no hablamos mucho, pero hay que ponerle siempre el acento, ¿no? Creo que esto nos ha cambiado el chipsito de decir un ratito, le dejaré un minuto en mi rutina para encomendarme, para que me cuide. Juan Carlos, yo tengo una enorme ventaja sobre lo que usted menciona, porque yo soy una mujer de fe. Entonces, lo emocional en esta enfermedad es básicamente sobrellevarlo con serenidad. Y eso también yo lo recomiendo. Evidentemente hay que tomar sus precauciones, evidentemente hay que ser cuidadosos, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo, pero yo soy una mujer de fe y entonces siempre me encomiendo cada día de mi vida para todos los actos que yo hago. Yo me acuerdo que hace nueve meses me tocó estar charlando con usted, ahí en el Jode Palacio, con Carolina. Tantas ideas, ¿no? Un país que estaba al borde de una guerra civil, presidenta, y que el deseo era, pues, de alguna manera encaminarlo. Yo creo, guardando distancias, debe ser, usted se hizo cargo de la presidencia en uno de los momentos más críticos de la historia democrática última de nuestro país. Me acuerdo que ahí me abrazó con gran cariño y de alguna manera me dijo, Juan Carlos, vamos a sacar este país adelante, vamos a pacificar Bolivia y vamos a llevarlo a elecciones. ¿Cómo evalúa? A ver, cuénteme este su paso de nueve meses. Bueno, han sido evidentemente momentos muy difíciles que pasamos, pero lo hicimos en unidad. En unidad con los bolivianos pacificamos el país y ahora en unidad también vamos a salir adelante de esta pandemia. Porque han sido meses complicados. Teníamos ya una crisis económica y ahora tenemos una crisis sanitaria. Y nos ha hecho redoblar esfuerzos para trabajar por las familias bolivianas y para salir de esta crisis que ha sido sin precedentes, que ha azotado en el mundo entero. Y hemos trabajado en salud, por ejemplo, Juan Carlos, como no se había hecho en décadas. No solamente en los 14 años del movimiento al socialismo, sino de que hemos tenido que trabajar durísimo para poder equipar hospitales. Por ejemplo, una de las mayores demandas que yo sentí son los puestos en profesionales en salud. Y en esta urgencia, pues, hemos nosotros lanzado 7.000 empleos para profesionales en salud. Entonces, creo que eso es muy importante, de tener equipos, de estar llegando con remedios a los hospitales, respiradores, laboratorios. Juan Carlos, teníamos solamente 3 laboratorios para detectar el virus. Ahora tenemos 16. Y obviamente nos falta mucho más. Tenemos que seguir trabajando. Pero con seguridad de que hemos avanzado muchísimo. Y, bueno, aquí estamos porque ese es el compromiso con el país. Cuando uno es un periodista viejito, tengo 38 años de periodismo, presidenta, uno tiene la suerte de conocer a la gente de antes y después de muchos cargos. Yo me acuerdo que su primera entrevista, cuando usted llegó acá de parlamentaria de su tierra natal del Beni, se la hice yo y se la hice en postdata. Me tocó hacerle también una entrevista como presidenta. Caramba, estamos un poquito ligados con cada uno de los peldaños de esta difícil carrera y de la vida pública de una persona. ¿El Palacio de Gobierno, presidenta, pesa en la salud y en la vida de las personas? Pese en ambas cosas, pero estamos avanzando. Porque es mucha responsabilidad y las familias bolivianas lo que quieren es que este gobierno no los deje solos y nosotros le decimos a las familias bolivianas que no están solas. Hemos trabajado durante este tiempo en salud y en economía. Y obviamente que en economía, mire usted, que también es algo que preocupa muchísimo a las familias y hemos pasado ya diferentes etapas. Hemos ayudado a las familias bolivianas con el bono, con el bono primero universal, el bono, la canasta familiar, el bono familia. Hemos reducido las tarifas en servicios básicos, congelamos los impuestos, porque también preocupa a las familias el tema de no tener dinero. Pasamos a una segunda faceta, Juan Carlos. Entramos a la faceta de ayudar a las empresas con créditos para que puedan conservar los empleos para sus trabajadores y además con créditos para que puedan reactivar su economía. Y luego ya pasamos a una tercera etapa en la reactivación económica, que fue el plan masivo de empleos. 600.000 empleos entre directos e indirectos. Pero ahora, ahora en ese plan ya tenemos 18.000 empleos, porque ha sido un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo con las pequeñas y medianas empresas y ahí hemos creado ya 11.000 empleos ahora. Y el resto, los 7.000 empleos, son los puestos en salud para los profesionales y que puedan atender a las familias y a los bolivianos que así lo necesiten. 18.000 empleos estamos ya ahora, de los que hemos creado ya están en funcionamiento. Pero no nos quedamos ahí tampoco, Juan Carlos. Hemos lanzado y he tenido el privilegio de poder hacerlo yo misma acá en Santa Cruz, los créditos 1, 2, 3, que son muy fáciles de acceder para personas particulares, para empresas formales o informales, hasta 50.000 bolivianos, con un interés el más pequeño de la historia, al 3%. Y eso también va a permitir que nosotros reactivemos la economía con el consumo de productos bolivianos, que creo que eso es muy importante en este momento. Es decir, Juan Carlos, que en momentos de crisis nosotros unidos vamos a salir adelante. Yo tengo mucha fe en eso y las familias bolivianas tienen que tener la seguridad de que nosotros seguiremos trabajando. Y yo aprovecho esta oportunidad, Juan Carlos, porque hemos lanzado también el bono salud. Aparte de los bonos que ya he mencionado, tenemos pendiente el bono salud. Y aprovecho de nuevamente reflexionar a los parlamentarios del MAS. Liberen esos recursos económicos, liberen ese dinero que tienen en la Asamblea y que nos han sido aprobados por organismos internacionales. Las familias bolivianas son las que la necesitan. Una vez los asambleístas del MAS liberen esos recursos económicos, estaremos pagando ese bono salud que ya nosotros lo lanzamos. Pero además, también, Juan Carlos, a partir de mañana lunes, nosotros estamos ya adelantando para los beneficiarios de la renta dignidad el aguinaldo que reciben cada fin de año. Porque es el momento, es el momento de que las familias necesitan y nosotros eso es lo que estamos haciendo, ayudarlos a todos. Presidenta, yo quiero pedirle excusas porque siempre con usted hemos tenido una charla con extrema familiaridad que en algún momento, estoy hablando con la presidenta del país, puede ser entendido por alguna gente y decir, ay, qué atrevido, este la trata como si fuera su amiga. Yo la considero así. Cuando hablamos en diciembre, se acuerda ahí en su despacho con Vicente en las manos, su perrito Vicente, es el más mimado del país, yo creo que debe ser Vicente, ahí la presidenta me comentaba algo, me dice, Juan Carlos, ni siquiera se mencionaba que usted podía ser candidata. Me decía, lo único que yo quiero es llevar adelante elecciones transparentes y limpias para Bolivia para que salgamos en paz de esta crisis. ¿Ha cambiado en algo el objetivo, presidenta? Una primera precisión que quiero hacerle, Juan Carlos, el cargo no hace a las personas y yo siempre voy a ser pasajera en todo esto. Ya me está metiendo un gol, por si acaso. Entonces yo voy a ser pasajera en todo esto y voy a ser siempre la misma. Y en este momento, Juan Carlos, yo creo que eso no es lo importante. En este momento a las familias bolivianas no les interesa la política, no le interesan las campañas, no le interesan las candidaturas, le interesa salud y economía. Y nosotros, y particularmente yo que sé de necesidades, porque no se olvide de dónde vengo. Yo vengo de un pueblo bien chiquitito, con mucha escasez de cosas. Usted tenía un restaurante, ¿no? Sí, lo tuve. Yo venía, Ana, como usted sabe. Entonces tuve que trabajar y ya yo estaba casada, tenía a mis hijos. Estudié de casada, derecho, pero en ese momento no encontré un trabajo para ejercer la profesión y trabajé en televisión también. Pero paralelamente tenía que aportar a la familia, ¿no? Tenía que ayudar a criar a mis hijos, ¿no? Y tuvimos un restaurante en Trinidad y también ahí aproveché de hacer y aprender y de repente que me salen muy ricos unos platitos de pescado. Pero ese fue un emprendimiento familiar que lo llevamos adelante y durante un buen tiempo para ayudarnos con las necesidades de la casa, ¿no? Por eso es que yo sé de necesidades y en este momento yo entiendo porque estoy en la situación de toda la familia, como madre, como mujer. ¿Y quién quiere política ahora? Entonces yo estoy abocada ahora a ayudar, a enfrentar esta crisis y como lo hicimos en noviembre, lo vamos a hacer ahora. Vamos a salir adelante. Usted se ha adelantado un poquito ya respondiendo a algunas estadísticas que me parecen importantes en el tema salud por la emergencia COVID. Ningún país esperaba que nos llegue en enero, en este 2020, una variable como es la variable COVID, una variable de pandemia mundial y demás. ¿Ha cambiado esto sus planes drásticamente dentro del ejercicio del gobierno? Evidentemente, nosotros estábamos saliendo de una crisis política que también tuvo como consecuencia una crisis económica y de pronto nos enfrentamos a semejante crisis sanitaria que azotó a potencias en el mundo. Sí, claro. Pero eso nos ha obligado a redireccionar nuestros recursos económicos. Hemos hecho todos los esfuerzos por, como le decía, por equipar hospitales, por llegar a los diferentes departamentos, a los diferentes municipios. Y la responsabilidad en este sentido es de todos los niveles. Pero también, Juan Carlos, y aquí voy a insistir en que la responsabilidad también sea del ciudadano boliviano. Nosotros en este momento debemos cuidarnos la salud. Debemos seguir esos protocolos que son muy simples. Como ciudadanos debemos cumplirlo porque eso va a evitar muchísimos contagios. Y con los ciudadanos hemos hecho una cuarentena. Una cuarentena que ha ayudado a salvar muchísimas vidas en el país. Entonces, obviamente de que esto necesita que uno le ponga mayor esfuerzo, le ponga mayor interés al tema sanitario, pero no tenemos que olvidarnos de la economía. Y yo, una vez más, voy a insistir en el lavado de las manos, en el uso de barbijo, en la distancia física, en que no quedemos en casa si es que no tenemos a qué salir porque ahí está el contagio. Y como le digo, uno no sabe cómo va a reaccionar su organismo. Y probablemente hayan contagios como los míos que fueron leves, pero probablemente no. Entonces, si lo evitamos, mejor. Y aquí estamos, trabajando por salud y economía, que básicamente es lo que ahora nos interesa. Por eso es que a su pregunta le digo, yo no quiero hablar nada de política. Seguramente en otro escenario será posible, pero ahora yo prefiero estar abocada a la salud y a la economía del país. Presidenta, me da la sensación, usted sabe por qué situación personal, conozco muy de cerca la actividad de la aeronavegación. Me da la sensación que a usted le dijeron, comandante Áñez, usted tiene que llevar este avión del aeropuerto de La Paz al aeropuerto de Cochabamba y en medio vuelo le dijeron, tiene que llegar hasta Miami más o menos, porque la variable de pandemia ha alterado todos los planes. Usted tiene razón, ha afectado la salud, pero está golpeando muy duro a la economía. Ya me adelanto un poco lo que es este lanzamiento del 1-2-3. Curiosamente, Gabriel, nosotros en Postdata el viernes, cuando leíamos la invitación del Banco Unión para el lanzamiento del 1-2-3 este fin de semana, decíamos, voy a pedirle a la presidenta, ojalá que tenga suerte, voy a pedirle que me explique. O sea, ¿realmente va a ser bajito el interés de este crédito, 1-2-3? ¿Cómo se hace? ¿Las empresas dicen, en lugar de comprar de afuera, voy a comprar boliviano? ¿Es un poco un círculo virtuoso, digamos? 3% del interés, Juan Carlos, hasta 50.000 bolivianos, como nunca en la historia de Bolivia. Accesible para cualquier persona, ya le digo, sean particulares, sean empresas formales o informales. El tema aquí es ayudar a las familias. Y entonces esa es una manera de obtener un crédito bien fácil. Usted puede llegar al Banco Unión, le dan los requisitos que no son complicados para cumplir, porque de eso se trata. De ayudar a todas las personas, a todas las empresas, como le decía, si son formales o informales, no importa. Pero es que eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Ayudar en la economía de las familias bolivianas. Y usted me decía, me hacía referencia del vuelo y obviamente de que eso requiere mucho compromiso y yo nunca me he escapado de las responsabilidades. Me tocó una situación difícil, me tocó enfrentar una crisis política, una crisis sanitaria, pero yo no me escapo de las responsabilidades. Yo tengo un compromiso muy grande con el país y lo estoy cumpliendo. Presidenta, a lo que usted está tocando en este momento, ¿no le parece que hay una sobreexigencia por el hecho de ser mujer? Porque al final vivimos un país semi-machista, pues vamos, a la mujer se le exige que no pueda cometer errores.